Hola hermosas, ¿cómo están? Hoy les mostraré outfits para primavera y verano, espero les gusten. En primavera y verano se suelen usar mucho prendas con estampados tropicales y florales ya que transmiten mucha frescura. También se usan mucho blusas de tirantes, blusas de hombros descubiertos y con escotes como el asimétrico. Las faldas con vuelo y faldas con abertura al lado son una de las mejores opciones para esta temporada. Puedes encontrar diferentes estilos de conjuntos y salidas de baño muy bonitos, perfectos para cuando vas de vacaciones a la playa. En esta primavera hay que aprovechar a lucir este tipo de prendas frescas. Y un outfit ideal para estos días soleados puede ser usar un sombrero, una blusa de hombros descubiertos en color amarillo, una falda larga con vuelo, con estampado tropical y unas sandalias bajitas blancas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!